Aplausos Rogamos a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Presidente del Real Madrid accedan al escenario. La Presidenta de la Comunidad de Madrid hace entrega del reconocimiento como campeón de la UEFA Champions League al Presidente del Real Madrid. El Presidente del Real Madrid hace entrega de una réplica de la Copa Campeón de la Champions League a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Aplausos El Presidente del Real Madrid y el Capitán del equipo hacen entrega de una camiseta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Aplausos Aplausos Tiene la palabra don José Ignacio Fernández Iglesias, Nacho, Capitán del equipo. Aplausos Es que no estoy pendiente de esto. Aplausos 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 15 veces, 15 veces campeones de Europa, algo increíble. Seguimos haciendo historia, este club nunca se cansa de ganar y conseguir títulos. lo dije en una charla en una final de la Supercopa que era un orgullo para mí ser capitán de este equipo pero de verdad que es muy fácil con jugadores así, con esta ambición con estas ganas de querer siempre ganar de querer siempre ser los mejores es increíble como he dicho antes, muchas gracias muchas gracias a todos ojalá sean muchas veces más que este club viene aquí a la comunidad, que eso serán buenas noticias a la Madrid y a seguir siendo campeones de Europa con muchos años más, gracias a continuación a continuación tiene la palabra don Florentino Pérez presidente del Real Madrid querida presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Enrique Osorio presidente de la Asamblea de Madrid consejero de Cultura, Turismo y Deportes Mariano de Paco consejeros y viceconsejeros de la Comunidad de Madrid protobuses y diputados de la Asamblea de Madrid alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid miembros de la Junta Directiva del Real Madrid Carlos Ancelotti entrenador del Real Madrid técnicos del Real Madrid y jugadores del Real Madrid aquí está como ha dicho nuestro capitán la decimoquinta Copa de Europa el Real Madrid ha vuelto a conquistar el corazón de millones de personas que sueñan con este escudo y esta camiseta en cualquier rincón del mundo querida presidenta quiero agradecerte que nos acompañaras anoche en un estadio emblemático como es el de Wembley donde este equipo ha vuelto a hacer historia gracias por este recibimiento en la Comunidad de Madrid cada vez que venimos aquí sentimos el apoyo y el cariño de los madrileños nuestro club es universal pertenece a todos los madridistas del mundo cientos de millones de personas pero Madrid como siempre digo es nuestro origen y es nuestro punto de partida aquí nació el Real Madrid en 1902 y desde aquí hemos proyectado a todos los continentes los valores que han engrandecido nuestra historia y nuestra leyenda como el trabajo el sacrificio la superación permanente la humildad la solidaridad y el respeto esos son los valores que han vuelto a ser esenciales para la conquista de esta Copa de Europa que es la número 15 y que ha vuelto a emocionar a los madridistas y a los aficionados al fútbol nuestros jugadores se han dejado el alma como todos vimos ayer para conseguir este triunfo histórico en un partido que fue muy difícil el Borussia Dortmund ha sido un gran rival y desde aquí quiero felicitar a sus jugadores a su entrenador y a su cuerpo técnico a sus directivos especialmente a su CEO que es Aki Watshe gran amigo mío y de nuestro club y a su afición también por haber realizado una gran Champions League es un querido un club y amigo que anoche en Londres volvió a demostrar por qué es uno de los grandes del fútbol europeo quiero agradecer a nuestros jugadores el esfuerzo que han hecho para superar una temporada de enormes dificultades las lesiones han sido un obstáculo que este grupo ha sabido superar comportándose como una gran familia y estamos por tanto ante jugadores históricos leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial queridos jugadores quiero que sepáis que estáis construyendo una etapa legendaria y nos estáis regalando unas alegrías que no olvidaremos nunca aquí jugadores con muchas copas de Europa en su palmarés y alguno de vosotros habéis conseguido una cifra que parecía inalcanzable y que sólo había logrado un único jugador en la historia como fue nuestro querido y siempre recordado Paco Gento con seis copas de Europa hoy tenemos cuatro jugadores del Real Madrid con seis copas de Europa las mismas que Gento nuestro primer capitán Nacho Dani Carvajal Luka Modric y alguien que cierre una etapa de su vida como jugador de fútbol y al que tenemos que dar las gracias por todo lo que ha representado dentro y fuera de los terrenos de juego gracias querido Tony Cross aplausos ¡Gracias! 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 Gracias por tu fútbol de excelencia y por tu comportamiento siempre ejemplar durante todos estos años este equipo de leyenda que ha ganado seis Champions en diez años es la demostración de que con este escudo nadie se rinde nunca y somos capaces de conseguir cosas mágicas que parecen imposibles y que tienen difícil explicación lo sabe muy bien nuestro entrenador Carlos Ancelotti el mejor entrenador del mundo con cinco copas de Europa tres de ellas en el Real Madrid como entrenador y dos como jugador querido Carlos ya eres un referente de todo lo que representa el Real Madrid y un ejemplo de nuestros valores felicidades a ti y a todo el cuerpo técnico nuestro reconocimiento también a la mejor afición del mundo no solo por su apoyo su cariño y su fuerza como vimos ayer en Londres o en el Estadio Santiago la veo que también fue un acto donde los que no pudieron ir a Wembley lo vieron en nuestro estadio sino también por un comportamiento ejemplar al igual que en todas las finales de la Copa de Europa que hemos jugado ha sido una temporada impresionante la decimoquinta Copa de Europa la Liga y la Supercopa de España este equipo lo ha dado todo y demuestra que sigue teniendo hambre de tributos y de triunfos por eso ya les digo que este club trabaja desde ahora mismo para conseguir un nuevo sueño que es la decimosexta Copa de Europa muchas gracias clausura el acto doña Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid muy buenas tardes presidente del Real Madrid querido Florentino Pérez capitán del Real Madrid Nacho Fernández entrenador Carlo Ancelotti miembros de la Junta Directiva jugadores y cuerpo técnico presidente de la Asamblea de Madrid Enrique Osorio consejero de Cultura Turismo y Deporte Mariano de Paco consejeros viceconsejeros de la Comunidad de Madrid portavoces y diputados de la Asamblea de Madrid alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid autoridades niños y jóvenes madridistas que nos acompañáis medios de comunicación señoras y señores recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa en la Comunidad de Madrid aquí en la Puerta del Sol lugar del que parten todos los caminos y que da la bienvenida a todos los ciudadanos llegados de todas partes y lo hacemos en el mejor momento de su historia cuando está logrando los mayores triunfos una vez más comprobamos como el Real Madrid es un equipo tan madrileño como internacional durante varios días ha teñido de blanco las calles de Londres por las que ciudadanos de todo el mundo han llevado con orgullo y con ilusión camisetas banderas mientras 350 millones de personas seguían anoche el encuentro por televisión ningún partido de fútbol internacional ninguno tiene tantos espectadores y ha dejado los aeropuertos londinenses llenos de españoles que han vuelto a casa cansados pero con la satisfacción del deber cumplido el partido de anoche cargado de anécdotas terminó con el estadio de Wembley rendido al campeón faltaba algo de magia hasta que Dani Carvajal metió ese cabezazo que desatascó la final y sacó los mejores minutos del Madrid momento en el que Vinicius sentenció el partido y por un rato la afición del Dortmund bajó de decibelios porque todo hay que decirlo vaya afición también Dani por cierto es de Leganés y tendrá como todos algo de su corazón partido o multiplicado también en su equipo local que esta tarde se juega su ascenso a primera y ojalá por tanto hoy celebremos también el ascenso de Lega y que pronto podamos ver a Madrid jugando en el estadio de Butarque y al Leganés en el Bernabéu nada nos gustaría más porque ahora la Comunidad de Madrid tendrá cinco equipos en primera división y queridos amigos ser del Madrid es genial en cada partido hay una masa ingente de personas deseando que gane y otra tanto deseando lo contrario y eso es encantador porque no deja indiferente a nadie y porque en esa pluralidad está la competición y unos y otros hacen que cada partido de Madrid sea un verdadero espectáculo que seduce a los niños a mayores hombres mujeres aquí y en los lugares más lejanos a los cinco continentes ser de un equipo como el Madrid son muchas cosas es tener unos sueños es querer volar alto no tener complejo ante la victoria ni tampoco miedo ante la derrota es compartir con los tuyos como tantos lo han hecho este fin de semana desplazándose a Londres o rinándose en casas y bares con la camiseta pegada al corazón como dice el himno de la décima es lucha es belleza unos sentimientos que se comparten entre padres y abuelos con sus hijos nietos en la familia con los amigos y que deja recuerdos para toda la vida por eso hay tantos bebés también hoy aquí y hoy salen las estrellas del viejo Chamartín convertido en el mejor estadio del mundo y nos traen aquí nuevamente para hacer leyenda ser del Madrid es también haber ganado seis copas de Europa como Modric Nacho Carvajal y Kroos que ayer tuvo otra emocionante despedida al terminar el encuentro es dejarse dirigir con la batuta de uno de los mejores entrenadores del mundo el técnico educado y brillante Carlos Ancelotti un ejemplo de sabiduría de ejecución de técnica y respeto en el campo y que impregna a afición y a jugadores y es también haber ganado siete Champions cinco Mundiales de Clubes cuatro Supercopas de Europa cinco Ligas tres Copas del Rey como ha hecho Florentino Pérez convirtiéndose en el presidente que más éxitos ha logrado en la historia para el Real Madrid enhorabuena presidente y como veis lo hace con un estilo característico es un gran estratega una máquina imparable de negocios oportunidades de prosperidad de hacer soñar a lo grande a todo lo que le rodea de la ciudad deportiva luego Bernabéu enhorabuena enhorabuena por traer siempre a Madrid las mejores noticias por llevar el nombre de esta región capital de España por todo el mundo y por asociar Madrid con el deporte con el espectáculo y la calidad has hecho del Real Madrid el club más internacional cuando comenzaste además con fichajes como Figo con Zidane con Beckham que sigues hoy promocionando con Vinicius con Bellingham pero también con Cantera con por ejemplo un alcalaino como el gran capitán de Alcalá de Henares Nacho o José Lu Lucas Vázquez que son de diferentes partes de España la Comunidad de Madrid vive como el Real uno de sus momentos más vibrantes internacionales atractivos y esto solo se hace a base de lo que tiene siempre el Real Madrid que son ganas y espero que sigamos compartiendo juntos estos éxitos buenos para todos y ya lo dice el himno historia que te hiciste historia por hacer ¡A la Madrid! rogamos a los jugadores que accedan al escenario para una foto de grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!